Muy bien, Masi, lleva la pelota Masi, hacia adelante, en línea recta, piso con derecha, piso con derecha, Masi, piso con derecha, izquierda, sigo, sigo, ahí la piso, la piso, Masi, agarro, agarro, ahí con la pierna, eso, con la izquierda, le pego, avanzo, avanzo, vamos, vamos, falta poquito para el gol, sigo la pelota, Lleva hacia adelante, hacia el arco, hacia el arco, dale, falta poquito, avanzo, 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 gol, 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 gol de Masi, muy bien, Masi, golazo de Masi, Vamos a ver si hacemos el segundo gol, excelente, vamos Masi, vamos Masi, vamos Masi, vamos Masi con la pelota, hacia el otro arco, piso, piso con izquierda, piso, 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 pisala, pisala, piso la pelota Masi, piso la pelota, Ahí está, muy bien, con derecha, eso, le pego, vamos, sigo, llevo la pelota con derecha, con izquierda, vamos, vamos Masi, vamos que falta poquito, continuamos, vamos Masi, continuamos, dale Masi, ahí, ahí, pego, 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 Gol, gol, golazo de Masi, bien Masi, muy bien, dale la vuelta, dale la vuelta, sigo para el otro lado, Una vez más, una vez más, un gol más, vamos, vamos, que puede, vamos, eso Masi, vamos, vamos Masi, vamos, vamos Masi, vamos, más rápido, más rápido, vamos con la pelota, empuje la pelota, vamos, vamos que ganamos este domingo, vamos, 3 a 0 le vamos a hacer a Francia, vamos Masi, vamos, ahí la lleva Masi, Quiere aprender a pegarle, a pegarle como Julián, vamos Masi, solo, 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 ahí, pego, con la derecha, con la derecha, gol, 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 gol de Masi, vamos Masi, vamos Masi, Está solo el arco, gol, 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 Gol Masi, que grande, 3 a 0, público, a quien quiere dejarle los goles? A Argentina tiene que perder, Francia tiene que perder, muy bien Masi, andamos Argentina, bien, bien, enseñale como se hacen los goles, enseñale, vaya, vaya, como tienen que hacer los goles? ¿Cómo tienen que hacer los goles? Vamos? ¿Cómo? Tienen que seguir la pelota, tienen que ser rápidos, sigan, 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 falta poquito para el gol, gol de Argentina, vamos, gol de Argentina, se prepara para el gol, Se prepara para el gol, bien, bien Masi, muy bien, golazo, golazo, que grande, muy bien Masi,